Que te mientan me enfada mucho. Yo no me debería de justificar en esto, pero lo voy a hacer porque tenéis que saber la verdad. Porque como me critican mucho en vídeos, pues voy a dar esta respuesta con números para que lo veáis todo, para que veáis la transparencia. Y sobre todo, para que no te mientan en la cara. Mirad, nosotros por cualquier trámite de extranjería cobramos 300 euros. Mientras que otros, os he puesto este ejemplo para hacer números redondos, 700. Aquí es donde redica la cuestión. ¿El IVA está incluido o el IVA no está incluido? Nosotros siempre lo incluimos, para que el cliente no tenga que pagar más. ¿Otros despachos? IVA no incluido. ¿Esto qué comporta? Pues comporta lo siguiente. Un trámite que nosotros cobramos a 300 euros, mientras que otros a 700, se te acaba convirtiendo con otro despacho en 847 y nosotros en 248. ¿Esto qué comporta? Pues imaginaros, de hacerlo con nosotros, de hacerlo con otro, te ahorras 599 euros. Casi nada, ¿sabes? 600 euros. Imaginad lo que os ahorráis. Otras cosas, los recursos. Si por lo que sea un trámite sale mal, uno, devolvemos el dinero y dos, hacemos, si no, el recurso gratis. ¿Otros? No lo sé. Esto lo tendrás que preguntar. A lo mejor te hacen pagar más, incluso. Más. Experiencia. Estranjería. Mirad, somos un equipo de más de 13 abogados, donde todos tenemos mucha experiencia en extranjería. Solo hacemos extranjería. Esta es nuestra clave. Valoraciones de los clientes. Podéis ver Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, las reseñas de Google, que tenemos casi 3.000. Allí podéis ver lo que valoran nuestros clientes de nosotros y lo que opinan. En tercer lugar, nunca se puede jugar con los sentimientos de un migrante. Un migrante lo está pasando muy mal en muchas ocasiones. Y no puedes jugar con esto diciendo que lo barato sale caro y que de un trámite depende tu vida. ¿Vale? Y que después le cobres 700 euros. Esto no es de recibo. Es igual de bueno un trámite que presentas a 300 euros que uno que presentas a 800. La única diferencia está en que no te dejas un riñón. Y más te diré, nunca se puede jugar con los sentimientos para justificar un trámite súper caro. Por tanto, y si me dejáis a grandes rasgos, os dejo aquí una foto de todo y te leo en mis comentarios.